Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri y como podéis comprobar pues, un poco de antesala de lo que nos viene encima que ya sabéis que Adrenalin de la Liga Santander pues saldrá como todos los años después de Reyes después del día 6 se rumorea que es el día 10 de Enero que saldrá la que puede ser la última temporada que tendremos Adrenalin de la Liga Santander pero eso es otro tema, como antesala de ello, pues ya veis, tenemos Adrenalin Calciatori de la Liga Italiana de la Serie A, me he hecho con una serie de material como veis una cajita de sobres y luego después tenemos aquí la guía oficial el terreno de juego que es lo de siempre y el archivador pero bueno, vamos a ir un poco al grano y vamos a abrir sobres que es lo que más nos interesa como podéis comprobar, bueno, primero, el terreno de juego pues poco nos importa porque es el mismo para todo es lo de siempre el archivador es el mismo de siempre completamente vacío, ¿no? o sea, es que esto no tiene mucha gracia como podéis comprobar el diseño de los colores de esta colección 18-19 ojo, de esta temporada 18-19, bueno, ya podéis ver que está Cristiano Ronaldo aquí con la lluvia es igual que la temporada pasada de la Liga Santander y por si no lo sabéis y ahora os lo enseño fijaros en el diseño de las cartas fijaros, ¿eh? son idénticas, es lo mismo que la Liga Santander de la temporada pasada lo mismo, el mismo diseño, completamente igual, solo cambian los equipos y los jugadores es todo igual en Vanini han hecho un copia-pega brutal y lo han hecho con esto y lo han hecho con la Liga Francesa también en el Adrenaline de Foot de la Liga Francesa pues han hecho exactamente el mismo diseño y solamente han cambiado los equipos así que ya tenéis, mira, es que los Iron Man los superhéroes, las estrellas o sea, los supercracks, los balones de oro o sea, es todo igual es todo igual, Invencible, es todo exactamente igual es que es todo igual que la Liga Española así que bueno, realmente enseñar esta colección no tiene mucha gracia en ese punto de vista pero bueno, por lo menos vamos a intentar sacar ahí una carta tocha ¿no? un Cristiano Ronaldo o alguna cosilla así para que veáis un poco lo que va saliendo en los sobres así que nada, vamos a abrirnos cuatro sobrecitos de Adrenaline Calciatori y lo que sí, lo bueno, esto es lo positivo que tiene es que, claro, si en Italia y en Francia repiten el diseño nuestro de la Liga pasada significa que nosotros vamos a tener un diseño nuevo pero ¿cómo será ese diseño? quien lo sabe lo veremos dentro de un poquito bueno, primero sobre tenemos a un superdraft igualito los de aquí, los de España que es Alba Lafonte, el portero de la Fiorentina que es esta carta especial y luego después tenemos otra que es un ídolo que es Mija Satch del Empoli como veis son iguales iguales y las cartas base otro tanto de lo mismo aquí tenemos a Duncan del Sassuolo y es que pones una española y no pones una de Italia a la vez es que son iguales son idénticas Antonio Mirante con la Roma Nicola Rigoni con el Kievo de Verona y Filip Helander con el Bolonia bueno, pues ya veis que las cartas son exactamente iguales aquí el lunes la única gracia que hay es ir a por estas ir por las especiales y a ver si nos sale pues eso el baloncito de oro quizá un balón de oro por caja y bueno, pues las cartas guays las cartas guapas los jugadores top vamos a buscar a ver si nos sale algo interesante bueno, aquí tenemos superhéroes que son de la Lazio Milinkovic Savage Luis Alberto el ex del Málaga y del Deportivo y Chiro Immobile con la Lazio Atomichi la carta especial de esto sobre, vamos a dejar las especiales por aquí aparte y luego después cartas base tenemos a Gorby del Parma Donnarumma el puertorio del Milan tenemos a Dries Mertens del Napoli Quagliarella de la Sampdoria y Theofani del Forosinone vamos a seguir pues ya os digo es que la colección tiene poco que contar porque es todo igual que la nuestra entonces ¿qué queréis? ¿qué queréis que os diga? o sea aquí la gracia es abrir abrir y sacar Ironman Balón Berami del Udinese y otra que es Antenucci del Espal ídolo ya sabéis que los bueno los equipos un poco más de nivel más bajo pues tienen esas cartas ídolo más que otra cosa Alex Meret del Napoli el Senat Lulic del Lazio Colini del Atalanta y Sigarini del Cagliari vamos a por más hoy va a ser un vídeo cortito porque vamos a estar solo con los sobres a ver que tenemos por aquí tenemos a Chiesa de la Fiore tenemos a el Papu tenía ganas de sacarme al Papu sí señor ahí está Alejandro el Papu Gómez miren que tuvimos miren que tuvimos broma con la canción del Papu baila como el Papu Atalanta Babacar con el Sassuolo Abate con el Milan y luego después tenemos aquí Escabone del Parma y Superhéroes de la Sampdoria que esto sí que ya no me lo sé de memoria no me pidáis tanto vamos a continuar vamos a continuar ahí va Baguer del Udinese Fares del Spal Tomovich del Kievo de Verona tenemos a Saponara de la Fiore y luego tenemos aquí al ídolo de la Frosinone que es Giovanni y aquí Matia Caldara Superdraft del Milan venga vamos a abrir por menos un par de ellos más mínimo vamos a abrir la caja entera por supuesto que si no nos alternizamos Molinaro del Frosinone tenemos a Gagliardini del Inter Samir del Udinese Da Costa del Bolonia y luego tenemos a Daniele de Sena del Cagliari ídolo y tenemos un Ironman que es Jordan Beretut de la Fiorentina continuamos por ahora poquita cosa tenemos un Muro de Akash de Acheayo que viene a ser un poco fuerza 4 de estos tenemos a Joao Cancelo que es de Valencia Bonucci Alexandro y Chiellini de la Juve cien de en defensa ojito al dato y tenemos aquí bueno la primera carta es importante que es este Estela que es Dries Mertens el belga del Napoli un pedazo de jugador a mi me encanta este jugador así que bueno este sobre bastante bien bastante bien Parolo el delantero del Alaccio Goulam del Napoli D'Ambrosio del Inter y Citro del Frosinone bueno parece que mejor este último sobre pero como veis es que ya veis que es poquita novedad simplemente pues la gracia de tener los jugadores de la serie A pero el juego y las cartas son lo mismo copia imbatible que es el dúo la típica carta dúo que es de Rossi y Kevin Strotman por la Roma y ahora tenemos aquí a Chrisito el ex del Zenith de San Petersburgo con el Genoa ahí está ídolo de Rossi de nuevo con Sigli con el Sassuolo Ametraore con el Empoli y Kranjic con el Frosinone y bueno venga ahora sí vamos a abrir dos más y lo dejamos lo dejamos por ahí para que veáis un poquito como es la colección vamos a ver tenemos por aquí otro dúo que es Icardi dúo argentino Mauro Icardi y Lautaro Martínez del Inter después Pulgar Eric Pulgar del Bolonia Sorrentino mítico portero es del recreativo de Huelva Estefano Sorrentino del Quievo de Verona Mauro Icardi en su carta normal Petagna buen delantero Petagna del Spal y Falcinelli del Bolonia y ahora el último que abrimos hoy para terminar este vídeo o nos quedan más pero bueno eso ya si eso haremos otro vídeo si no pues quedan para la intimidad a ver si me sale el Balón de Oro tenemos por aquí vamos a ver a Medeiros del Genoa tenemos a Caputo del Empoli Caputo Andrea Velotti delantero también goleador del Torino tenemos a Freuler del Atalanta y luego tenemos aquí a Craño el portero del Cagliari y en este sobre pues nada Rodrigo Palacio el argentino y Falcinelli del Bolonia y bueno venga va el último el último ahora sí es que estoy ahí que solo nos ha salido un poquita cosa interesante y estoy ahí 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 bueno el folleto típico que de todos los años de Adrenalin pues también viene en Italia y nada aquí nos sale Carol Linetti de La Samp de La Samp y luego tenemos aquí a Briggy del Empoli a Pisa Cane del Cagliari bueno la carta trofeo que es el trofeo de la serie A bueno este no está mal Samuel Miraz o Amraz como queráis llamar del Empoli y La Padula Gianluca La Padula del Genoa bueno pues nada he perdido la cuenta de todos los sobres que he abierto he abierto unos cuantos todo esto son cartas base como veis normalitas de todo y de especiales pues nada tenemos aquí el trofeo estos duos los ídolos nada los vamos aparte otro duos Estela Driss Mertens carta muy buena tenemos este fuerza 4 muro de acallo de la Juve la defensa de la Juve otro ídolo por aquí tenemos este Ironman de la Fiorentina Superdraft Caldara del Milan otro ídolo superhéroes de la Sampdoria tenemos otro ídolo más Berami Ironman superhéroes de la Lazio ídolo este es la font del portero Superdraft de la Fiorentina así que poquito de las especiales poquita cosa destacable salvo pues estos sobre todo estos dos la defensa de la Juve y Driss Mertens del Napoli así que nada bueno espero que os haya gustado si queréis ver el resto de la caja ponérmelo ahí en los comentarios y haré un segundo vídeo terminándola voy así a ver quién nos sale de Balón de Oro que es el salseo salseo máximo de poder tener esta caja en esta colección así que nada dejad vuestro like vuestro comentario si queréis que siga abriendo esta caja y suscribíos al canal para seguir creciendo por supuesto nos vemos en el siguiente hasta luego vamos a ver